El Tribunal Supremo Electoral, por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que ante los acontecimientos recientes, a la ciudadanía en general hace saber 1. Que ratifican su compromiso firme en el sistema democrático constitucional del derecho, el cual se sustenta, entre otros, en el principio de alternancia en el ejercicio del poder. Asimismo, como máxima autoridad en materia electoral de conformidad con la ley constitucional en la materia, reitera que la oficialización de resultados conforme al Acuerdo 1328-2023 está firme y debe producir todos sus efectos y consecuencias para la celebración de la segunda elección prevista para el 20 de agosto del presente año, así como sobre la adjudicación de cargos correspondientes, según lo dio a conocer Luis Gerardo Ramírez Vocero del Tribunal Supremo Electoral. Demanda de los organismos de Estado que para la consecución de los fines últimos del proceso electoral dentro del ámbito de sus competencias y en cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Política de la República y las leyes les imponen coadyuven con la estabilidad del sistema democrático, exhortándolos a que presten la colaboración necesaria para asegurar la eficiencia del proceso electoral de conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Ley Electoral y de partidos políticos. Cuatro, condena las acciones desproporcionales, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades. Cinco, reconoce la labor de todos los funcionarios y empleados del Tribunal Supremo Electoral y de los órganos electorales temporales, solidarizándose con quienes han sido afectados en su integridad y dignidad en el desarrollo de sus funciones por los últimos acontecimientos, para lo cual se tomarán las medidas legales necesarias en defensa de sus derechos. Camino a la segunda vuelta electoral 2023 para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.